Hola, buenos días. Ahora que estamos en el tiempo de la ciruela, que sale muy buena, muy dulce, voy a aprovechar y voy a hacer una mermelada. No haré mucha, porque como no se puede comer mucha azúcar, haré para gasto solo. Lo que sí voy a hacer es quitarle el hueso. Limpiarla, vamos. Y que estén más duritas. Bueno, partimos a trocitos. Y así con todas. O sea, esto es fácil, ¿eh? Y esto es mermelada 100%. No lleva ningún componente extraño. Bueno, vamos a ver cuánto hay. Mira, hay 258 gramos. Un cuarto de kilo. Vamos a dejar un 250 gramos. Espera que preparo la azúcar. 250 gramos. Y le echaré 100 gramos de azúcar. Que debería ser 359. Y le echaré 100 gramos de azúcar. Más o menos, tampoco vamos a medir. Mira, se ha quedado ahí. Bueno, y ahora a la sartén con ella. Para que lo entendamos, un cuarto de kilo de silueta y 100 gramos de azúcar. O sea, menos azúcar de lo habitual. Por eso, esta mermelada es para comer en la semana, no es para guardar. Porque al partarle azúcar, a lo mejor se echa a perder con el tiempo. Pero como hago poca, en la semana cae. Juego medio. Y le vamos dando con la cuchara para que se vaya a ir rompiendo. Buscarse de sartén grande para que no se acolme. Porque si se acolma, esto no funciona bien. Tiene que dar que evapore bien el agua. Y, ¿ves? Se está cocinando y ella misma se está rompiendo. A esto le queda poco, ¿eh? O sea, que lleva por cada kilo de silueta pelada y limpia, 400 gramos de azúcar. Y la que compramos nosotros va a 50%. A esto le voy a poner un poquito más de agua y prácticamente la paro. Bueno, pues ya lo paro. Y esta es la consistencia que tiene que tener. Ahora dejamos que se fríe 5 minutos y lo paso a un bote. Y vamos. He puesto un plato por si se me rama un poquito. Si se me rama, que lo pueda aprovechar. Ahora lo rebaño bien con una cucharita. Bueno, y esto es lo que ha salido. Ahora dejo que se enfríe un poco. Y cuando se enfríe lo tapo y a la nevera. Y luego hago una presentación. Bueno, y esta es la idea, más o menos. A mí me gusta con un poquito de queso fresco. Y la mermelada ha salido poco dulce, poco empalagosa y con un potente sabor a ciduela. Fresco, fresco, fresco. Bueno, otro día haremos otra cosita. Adiós.